Concluyen seis elementos de la Policía Estatal que forman parte del Grupo K-9, la capacitación en Estados Unidos, con lo que acreditaron el curso avalado por la Administración de Control de Drogas y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Además, recibieron seis perros para fortalecer las unidades caninas de las corporaciones de seguridad en la entidad. Porfirio Javier Sánchez Mendoza señaló que este curso, al que fueron invitados por las autoridades norteamericanas a través del Plan Iniciativa Mérida, refuerza en gran medida las habilidades de los elementos, quienes podrán ofrecer mejores resultados en el combate a las drogas en beneficio de las familias de Aguascalientes. Agregó que durante su estancia, los seis elementos conocieron a los canes con los cuales formaron nuevos binomios, mismos que les fueron entregados y con los cuales se encuentran trabajando ya en Aguascalientes. Señaló que seis perros, con los cuales ya se contaba, ayudarán a fortalecer las unidades caninas de los municipios dentro de las acciones del mando único, reduciendo los tiempos de respuesta e incrementando las acciones de combate al tráfico de drogas o armas en la entidad. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Luis Antonio Salazar.